en este canal le hacemos un estudio a la estrategia de trading latino en base a la cual vamos a analizar el precio de bitcoin y de las criptomonedas y hacer la proyección acorde a los patrones que estamos estudiando este es un vídeo grabado dándole seguimiento a la proyección diaria y de cuatro horas que le hicimos el día de ayer estamos comenzando después de la intro queremos ser testigos del cambio de paradigma del dinero que supone la adopción de las criptomonedas a nivel mundial por ello creamos este tipo de contenido no para incentivarte a invertir sino más bien para incentivarte a aprender sobre esta tecnología que traerá a nuestro juicio un antes y un después para la humanidad si crees que para ti esto es importante ya puedes suscribirte a nuestro canal activando la campana de notificaciones para recibir contenido actualizado y si te gusta el vídeo se agradece enormemente un poderoso like y compartirlo con tus amigos que tenemos para el gráfico diario de bitcoin esta es la proyección de ayer la dejábamos alcista patrón todavía con tiempo aquí se va acercando peligrosamente a tocar el punto cero para el cual le quedan creo que dos días para el día de mañana quizás con el cierre de la velita de hoy y la velita de mañana vamos a ver ya tocando el punto cero el patrón el precio ha subido júzgalo tú mismo yo creo que no ha subido como debería haber subido por lo cual el patrón está bastante mal en el gráfico diario como decíamos en las proyecciones anteriores lo único que podría salvarnos es la velita del demonio una velita que rompa justamente esta zona donde está el precio que rompa el pop rompe esta zona y la media móvil de 55 periodos con lo cual se formaría acá un pequeño valle verde y estaríamos proyectándolo a mi target que ya lo había marcado anteriormente vamos a ver cómo se desarrolla el precio en estos días porque todavía a mi juicio le queda tiempo de formar un valle verde tal como este más o menos y en este tiempo esperaría yo que se dé el milagro que se dé alcista y rompa esta zona para luego apoyar y continuar su ascenso siguiendo la proyección del gráfico semanal si es que esto no ocurre porque esto lo vamos a ir viendo vamos a quitarle por acá si es que esto no ocurre y tú ves que el precio de bitcoin se queda no puede con esta zona en los próximos que te digo en los pero hasta el domingo si es que esto no no has no ha subido no ha roto como lo bien como te dibujaba el siguiente movimiento va a ser para abajo hasta donde no sé vamos a verlo ya cuando se desarrolla el valle rojo ahí es cuando nosotros vamos a cambiar la proyección cuando veas esto acá mientras tanto vamos a dejarle todavía con la probabilidad alcista en el gráfico diario listo vamos a ver el gráfico de cuatro horas en el cual se ha producido el movimiento que habíamos visto decíamos el día domingo la flechita estuvo así ayer la flechita seguía así y hoy qué es lo que pasa yo tengo todavía fuerza y dirección como tú lo estás viendo y especular un retroceso a partir de ahí no puedo si no puedo porque todavía llevo fuerza y dirección lo único que yo podría ver es que en las próximas tres velitas si el precio de bitcoin no sube voy a dibujar tres velitas si ves que el precio no sube y esto se empieza a girar y ya tocaría salir en el gráfico de cuatro horas porque se vendría la zona de peligro esto es lo que estoy viendo qué pasa eso para la gente que está en spot o apalancados incluso la gente que está apalancada acá ya por ejemplo en mi caso yo ya tomé un porcentaje de ganancias y el resto lo tengo protegido el trade que te compartí acá en el twitter fíjate yo te puse acá si es que tomamos parciales o totales de ahí bastantes personas me conversaron que estaban tomando parciales y yo también tomé parciales sobre los 20 mil 100 dólares y estoy incluso con ganancias ya protegida el otro 50 por ciento es decir si se desploma a partir de ahí yo ya habré salido con algo de ganancias vamos a hacer la proyección fuerza y dirección la flechita va a seguir siendo para arriba e incluso podemos especular que va a romper y luego te joden como ya sabemos porque estamos llegando a la parte alta de este pequeño rango donde aquí no se compra nunca verdad entonces el que ya si es que alguien compra aquí va a ser con otra estrategia lo que sí quien quiera incorporarse al gráfico alcista tendría que buscar el patrón al menos h1 al menos h1 el que quiera buscar una posición en compra es decir está empezando apenas la debilidad y entonces nada que ver hay que darle el tiempo necesario para ver el patrón de compra en h1 incorporándose a un pequeñísimo sería este movimiento prácticamente en el gráfico de h1 máximo que rompa estas son entonces no es un movimiento tan importante el scalper por probablemente le sirva pero a la gente que está haciendo trade en temporalidades más altas prácticamente ya estamos saliendo de las posiciones y eso es lo que te puedo decir en el gráfico de cuatro horas de bitcoin se ha movido bien yo creo que necesitamos y una ruptura fuerte pero lo que proyectábamos alcista al menos hasta el momento se va dando habíamos visto el índice del dólar y esto está perfecto mientras el dólar caiga todo lo demás va a poder tiene probabilidad de subir tal como ves el s&p 500 subiendo confirmando en este momento esta debilidad fíjate el patrón que siempre tenemos que ver cuando te dé la debilidad en la de x te da tarde por eso es que hay que anticiparse un poquito de hecho yo siempre suelo hacerlo así divergencia alcista confirmada entiendo que va a cerrar la velita más o menos por donde está esperemos que sí y confirme el rebote ya va desarrollado sí y vamos a darle cimiento es bajista no esto sigue siendo alcista pero lo que pasa es que lo más cerca de la media tú ya no compras ese es el problema tú vas ya dentro del trade y el total 2 triste lo que está sucediendo sigue pasando el tiempo y el precio no sube entonces lo mismo vamos a dar el tiempo probablemente para el domingo si es que el precio no ha subido esto le vamos a poner una flechita para abajo mientras tanto vamos a conservar la proyección alcista en rebote en el gráfico diario o sea este pequeño movimiento listo eso es para las alcones para la mayoría de alcones y en el gráfico de cuatro horas exactamente lo que decíamos en bitcoin va a llevar la misma relación la misma proyección direccionalidad y fuerza es alcista todavía así una pequeña flecha porque ya va desarrollado el patrón se compra y absolutamente no no se compra por más que el patrón sea alcista se compra abajo arriba no aquí ya se protege se toma ganancias la gente apalancada parciales al menos y vamos protegiendo esperemos que siga subiendo que sería lo más interesante y listo nos quedamos así con las proyecciones para este día martes 4 de octubre muchas gracias a toda la gente que me comentaba querían decían que les gustaban algunos los vídeos en vivo a otros les gusta al punto exactamente de la flecha y nos vemos no quieren saber por qué ni cómo interpreta el youtuber ni nada simplemente quieren saber la flecha porque les urge y no hay problema yo en este punto estoy haciendo los programas grabados y ya cuando pueda salir al aire pues saldremos para estar en contacto directo con los suscriptores así es que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente análisis en vivo recuerda suscribirte dale like y compartir con un enemigo este vídeo aquí en las pantallas finales tienes importante información para seguir estudiando y aprendiendo juntos así es que nos vemos el próximo vídeo chao que hay que hacer comprar baja más compramos más baja más compramos más así que señor ballena si usted me está escuchando métale bote esa mierda ya y nos vamos que se vaya a los a los que a los 3 mil 3 mil 500 4 mil que se vaya a la madre y compramos 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 esto es para comprar abajo que se vaya a la madre compramos compramos y compramos si nosotros estamos listos para compramos 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!